Muy buenas amigos, ya estamos aquí en otro vídeo de nuestro canal de YouTube. En este caso tenemos la oportunidad, gracias a esta empresa, de tener el panel para calibración de los radares y las cámaras para los sistemas ADAS, los sistemas de asistencia avanzada al conductor. Hoy en día los vehículos traen una serie de dispositivos complejos para garantizar la seguridad de la conducción, como pueden ser la asistencia al cambio de carril, como puede ser el control de la iluminación, la identificación de señales de tráfico o el control de distancia o los objetos que podemos tener delante del vehículo. Todos esos sistemas avanzados que traen los vehículos modernos requieren de dos elementos principales, que son el radar delantero y la cámara de visión multifunción delantera. Bien, hoy lo que vamos a explicar es estos sistemas, cómo se ajustan, cómo se calibran y para ello necesitamos este tipo de equipos que hay en el mercado. En primer lugar, quiero que vengáis por favor, compañeros, venimos por aquí para enfocar el radar. Estamos ante un Skoda Fabia, esto será un 2017-2018, el cual dispone de un radar delantero. Esta pieza que veis aquí es el radar delantero, este vehículo viene equipado con el sistema ACC o sistema de control de crucero adaptativo. Eso quiere decir que cuando nosotros fijamos la velocidad de crucero a 120, por ejemplo, y el vehículo de delante decelera o frena, el vehículo nuestro va a mantener una distancia, va a frenar automáticamente. Cuando el vehículo de delante vuelva a acelerar, el vehículo nuestro mantendrá de nuevo la velocidad de crucero. De ahí que se llaman control de crucero adaptativo. El vehículo adapta él solo la velocidad que hemos seleccionado. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando estos sistemas, este vehículo tiene un impacto, tiene un golpe o simplemente se desmonta y se vuelve a montar, el radar tiene que estar calibrado. ¿Por qué requiere esa calibración? Mirad, el radar delantero lo que hace es emite unas ondas, así como lo hacen los murciélagos, los delfines, y el rebote de esa onda con el vehículo o el obstáculo que tenemos delante, determina a la unidad que controla este radar la distancia, incluso el tamaño del objeto que tenemos delante. Bien, obviamente esa onda debe dirigirse hacia el frente del vehículo, por lo tanto este radar tiene que estar perfectamente colocado respecto a la simetría de la carrocería. Si la onda, en lugar de mandarse hacia el frente correctamente, se lanza con un ángulo diferente o erróneo, el vehículo pensará que hay un obstáculo. Imaginar que vais por autovía y de repente, pues no sé, el pilar de un puente por el que vais a pasar por debajo, lo identifica como un obstáculo, cuando realmente no está en el frente nuestro, está a un lateral. Todo eso quiere decir que estos radares hay que calibrar. Bien, ¿cómo se calibraría un radar de este tipo? ¿O cómo se calibraría una cámara multifunción? Si enfocamos por aquí arriba, las cámaras multifunción que este vehículo no atrae, las cámaras las traerían aquí en el cristal delantero. De hecho, cuando cambiamos la luna, de la mayoría de los vehículos con cámara multifunción, hay que volver a calibrarla. ¿De acuerdo? Bien, si enfocamos de nuevo a nuestro panel, podemos ver que el panel consta de dos elementos. Por un lado, tenemos este espejo y por otro lado tenemos una pantalla. Algunos otros equipos no traen una pantalla, sino que traen un rollo de tela que es donde viene el patrón. Ahora le pediremos al otro compañero que nos lance un patrón. Pero primero vamos al radar. Para nosotros calibrar un radar, lo que tenemos que hacer es entrar con máquina, ahora lo veréis, y básicamente lo que tenemos que decirle al radar es que mande unas ondas contra el espejo y el espejo hará que reboten esas ondas con respecto al radar. Pero para hacer esa calibración, el vehículo tiene que estar a una distancia adecuada, según fabricante, con respecto al espejo y el espejo tiene que estar totalmente cuadrado con la carrocería. El espejo no puede estar ni así ni así, porque entonces la onda no incidiría bien. Para cuadrar la carrocería con el espejo, el soporte trae una serie de sensores, como podéis ver aquí. Aquí tenemos un láser, nuestro láser izquierdo, visto desde el frente. Este láser lo que va a permitir es apuntar hacia los paneles del vehículo, que ahora os lo enseñaremos. Y dependiendo de la posición que pongamos el láser, luego de la posición habrá que metérsela a la máquina de diagnosis. Es decir, con este láser, con el espejo y el otro láser que tenemos aquí, con los dos láser y con las burbujas de medición del espejo, de inclinación del espejo, lo que vamos a hacer es colocar el vehículo centrado con respecto al panel. Es decir, vamos a cuadrar la carrocería con respecto al panel. Algunos sistemas necesitan cuadrar perfectamente el panel con el vehículo y este sistema nos permite poner el vehículo y luego la pequeña desviación que tenga el panel con respecto al vehículo, la máquina de diagnosis lo tiene en cuenta y lo corrige a la hora de calibrarlo. Por un lado, con uno de estos láser, se colocaría en frente del radar, apuntaría al radar para ver la distancia a la que tiene que estar el vehículo. Es decir, el vehículo tiene que situarse, según cada fabricante, a una distancia desde el espejo hacia el vehículo. Por lo tanto, utilizaremos un láser para medir la distancia a la que está el vehículo. Pero el vehículo puede estar a esa distancia, pero si os fijáis, el vehículo puede estar totalmente recto o puede estar mirando hacia un lado o hacia otro. Para ver la desviación del vehículo respecto al espejo, tenemos aquí en las ruedas, si enfocáis por aquí, tenemos un panel sujeto a la rueda. Obviamente, el vehículo tiene que partir de una posición en reposo, llantas infladas, dirección recta y sin carga en el vehículo, posición de reposo normal. Ese panel en la rueda se va a utilizar para colocar este láser. Este láser nos medirá, apuntará al panel y utilizando la regla de medida, le indicaremos a la máquina a qué distancia está el láser del panel de la rueda. Es decir, vamos a utilizar el láser para saber la distancia de la rueda al láser y vamos a utilizar la regla para ver la desviación de la rueda respecto al centro del panel. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, en este otro lado vamos a tener igualmente otro panel. Si venimos por aquí, vais a ver que en la rueda tenemos el mismo panel, pero para la rueda contraria. Así que con este panel, con el láser derecho en este caso, tenemos aquí nuestro láser derecho, le apuntaremos para saber la distancia respecto al panel que está la rueda y por otro lado la desviación lateral del láser cuando apunta a la rueda. En definitiva, con estos dos láser vemos la distancia del vehículo respecto al panel y la desviación lateral para ver si está centrado o no está centrado. ¿De acuerdo? Bien, parece un poco complejo, cuando se hacen varios ya es más sencillo, pero pensar que es muy importante que este radar apunte perfectamente hacia el centro. Por lo tanto, si el radar por golpe o por lo que sea no está apuntando bien, pues lo que habrá que hacer es corregir con los tornillos que tiene de fijación, tiene unos tornillos de calibración, ¿vale? Vamos a enfocar un poco mejor. ¿Veis? Tiene un tornillo aquí y un tornillo arriba que permiten modificar su posición para que bascule para un lado o para el otro. ¿De acuerdo? Bien, eso por ahí. Si nos vamos ahora a la máquina de diagnosis, ¿vale? Vamos a enfocar en la máquina de diagnosis, ponemos contacto. Si enfocamos en la máquina de diagnosis, le pedimos al otro compañero que vaya entrando. Hemos seleccionado ya el vehículo. ¿Vale? Entramos. Traíamos en el sistema ADAS para este vehículo y nos indica que hay que hacer la calibración estática del radar delantero con la diana, ¿vale? Con la diana se refiere al panel. Le damos, damos a siguiente. Y aquí nos dirá las condiciones previas y consideraciones a tener en cuenta para lanzar la calibración. ¿Vale? Una vez que avanzamos, ¿vale? Tendremos que ir la propia máquina de diagnosis, según el fabricante y el modelo del vehículo, nos irá diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Nos irá diciendo los pasos a seguir para calibrar el radar. Una vez que lleguemos a la parte de calibración, pues si todo está correcto, veis, aquí nos va pidiendo las diferentes medidas respecto al radar, del panel respecto al frente del vehículo, la altura del panel, la distancia lateral, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en este vídeo en los pasos para configurar. Esos son motivos de las formaciones que impartimos. Ahora, si pasamos... Esto sería el procedimiento para configurar el radar. Si este coche tuviera cámara multifunción, se haría con la pantalla digital. Como no la tiene, vamos a entrar con máquina en un modelo que sí lo puede tener. Por ejemplo, un Peugeot, que suelen traerlo. Peugeot 3008, le damos al sistema ADAS y nos vamos a fijaros que este vehículo en concreto lo que tiene es calibración dinámica de cámara delantera, dinámica en movimiento, calibración dinámica en movimiento del radar delantero y calibración estática de la cámara delantera, estática de la cámara multifunción, en lo que queremos, vehículo estacionado con objetivo. Esa es la que vamos a hacer. Vamos a darle. Y ahora, si apuntamos con la cámara, si enfocamos con la cámara la pantalla, lo que vamos a hacer es mandar hacia la pantalla con la máquina de diagnosis el patrón característico que la cámara multifunción necesita buscar para saber si lee correctamente. Está el compañero dándole a la máquina de diagnosis y este sería el patrón que la cámara multifunción del frente del vehículo necesita ver. Pero claro, este patrón debe estar igualmente centrado y totalmente enfrentado a la cámara multifunción. Este sistema nos permite tener en cuenta la posible desviación de la carrocería. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el coche de una forma modificada, si no estuviera totalmente enfrentado, podemos decirle con la máquina que el coche no está enfrentado en función de nuestras medidas y el patrón se mueve en lugar de tener que mover el vehículo. Vamos a probar. Fijaros, ahora mismo se ha girado hacia la izquierda. Podemos repetirlo, por favor, para que lo vean. Fijaros en el dibujo. Atentos al dibujo, cómo cambia. Ahí lo tenéis, ya se ha vuelto a centrar. Es decir, con esta cámara, a la diferencia de los rollos que son fijos, los paneles que son una tela o un vinilo, nos permite mover en la pantalla el patrón, patrón, incluso hacerlo más pequeño en lugar de desplazar el coche. Si desplazamos el coche, la cámara multifunción verá el patrón más pequeño. Entonces, con el coche estático, lo que hacemos es hacer el patrón más pequeño, que es lo mismo que desplazarlo. Eso agiliza a la hora de hacer estas calibraciones. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la tecnología que tienen los vehículos actuales y esto que obligan a los talleres a invertir en este tipo de sistemas para estar totalmente al día, porque fijaros que aunque el sistema no falle, con un pequeño golpe o con una rotura de la luna, tenemos que calibrar el sistema. Espero que os haya gustado este vídeo. Seguiremos con nueva tecnología de vehículos en nuestro canal de YouTube. Gracias por seguirnos. Gracias.